Tenemos una prueba en la Copa, en la fase previa de Copa para buscar entrar al grupo, un grupo al cual queremos llegar porque se presenta muy interesante y difícil al mismo tiempo, pero como digo, cuando más difícil mejor, generalmente se roba mejor cuando mayor el compromiso deportivo. Guillermo Beltrán está pendiente, él ha rescindido con el Club Victoria, ellos han rescindido sin que Cerro sea participado, es jugador de Cerro Porteño, pero antes de empezar a practicar tenemos que ver si es que corresponde legalmente que él ya pueda practicar con el club. Yo creo que la Comebol tiene unos reglamentos que los clubes tienen que acatar, ya depende de nosotros jugar con nuestro público, ¿verdad? Si nos desubicamos y cometemos alguna que otra cuestión menor, podemos pagar muy caras las consecuencias. Evidentemente ellos están dentro de la potestad de juntarnos y suspendernos y nosotros tenemos que acatar, sencillamente no corresponde otra acción. La cordura, la buena conducta tiene que ser nuestro rumbo, nuestro norte.